¿Quién necesita de Dios? ¿Los sanos o los enfermos? ¿Los justos o los pecadores? Quisiéramos compartir con ustedes esta reflexión que a veces nos afronta en nuestra vida cristiana. Fácilmente todos necesitamos de su amor y de su gracia, pero cuando yo necesito algo siento la necesidad de encontrarme con alguien. Y esa necesidad nace de nuestra vida, de nuestro proceso y de nuestra historia. No tenemos que creernos justos, al contrario, tenemos que creernos siempre que somos pecadores, pero que cuando necesitamos de esa conversión, de su amor y de su gracia, que el Señor nos llama, estamos llamados también a reconocer nuestros pecados, pero también estamos llamados a dejar esos pecados. Luego, en un segundo plano de esa sanación interior, el Señor nos dice que vino a los enfermos, que vino hacia cada uno de nosotros, pero estamos llamados también a buscar la sanación interior de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestra fe, de nuestra afectividad, de nuestro entorno familiar, de nuestras familias. No te enfrasques en algún problema, al contrario, Dios te busca porque necesita de ti, de tus virtudes, de tu amor. ¿Quién necesita de Dios? Pues fácilmente el Señor nos llama todos los días en nuestra vocación y en nuestra vida cristiana. No tengas miedo, al contrario, ten ánimo, levanta tu fe, sigue caminando junto con el Señor que hace salir el sol tanto para los buenos como para los malos. Hace brillar su gozo, su comunión y su alegría entre todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.